Como quisiera regresar el pasado Como quisiera volver a ser un niño Para agarrar mi perro y mi resortera Irme a matar wilotas al cerro del Cicuindio No se me olvida cuando iba a las Anonas A cortar nánches, ponetes y crucillos Ya de regreso sacarme unas mojarras Y jugarme una roña en el arroyo del olvido Por la mañana irnos a la parcela Con mi guajito de agua y mi asado en pescarla Ya por la tarde cortarle unos nopales Para que mi mamita nos diera de cenar Como quisiera irme a cortar pinzanes Y unas zapocas al puerto del Siria Unas changungas al cerro del Ranchito Y un buen sope de goma de cuindora y cuita Como olvidar cuando me iba yo al potreo A cortar cañas, elotes y sandías Ya por la noche nos íbamos al cine De calabazas tostábamos semillas Ay que bonita es mi tierra mexicana Sus fiestas patrias que nunca olvidaré Y aunque era un niño todavía me acuerdo Que a mi tierra querida un día regresaré